Estamos presenciando la mayor destrucción de nuestro bosque por manos criminales de personas. Desde el 20 de abril, las lenguas de fuego empezaron a propagarse, avivadas por las fuertes ráfagas de viento que corren en el norte de nuestro país. En el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia, al menos 115 hectáreas de bosques de pino y roble dispersas fueron reducidas. Un gran e imponente equipo de personas conscientes del grave daño a nuestro medio ambiente se organizaron para hacerle frente al imponente incendio. Coordinaban estrategias Marena, INAFOR, ENACAL, la alcaldía del municipio, Juventud Sandinista, brigadas comunitarias y los mismos trabajadores del dueño del bosque. El interés común es proteger los árboles que aportan oxígeno a nuestra vida. Aquí estamos desde el cerro Peñascal, andamos con brigadistas de las comunidades voluntarias, ellos haciendo su labor titánica. Hacer un llamado a esas personas que sin pensar le hacen daño a los habitantes y hasta ellos mismos no está de más. Tienen que tomar conciencia en no seguir destruyendo la flora y fauna de nuestro país. Carlos Ramos, Crónica TN8 Hacer, 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 Crónica TN8